Cada uno es hijo de sus obras. Familia del Dicho, nos encontramos con Marichuy Aramburo. Preciosa, qué gusto verte aquí otra vez. Ay, el gusto es mío, mi niña preciosa. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes en un Dicho Más. Y pues bueno, gracias de verdad. Qué bonito, además interpretas a Mariana, ¿cierto? Así es. ¿Qué nos puedes platicar de Mariana? Ay, pues bueno, Mariana es una niña muy buena, aplicada en la escuela, que le gusta tener muchos amigos y que de repente pues empieza a sentir esa adrenalina de irse de pinta, ¿no? De que pues dices, hijo, le quiero hacer travesuras, que irme de pinta. Lo que no saben es que de repente pues Mariana, por caer con malas personas, con malas amistades, pues justamente es una niña que sufre mucho y que durante todo el capítulo pues la vemos luchando para que se le pueda dar, ahora sí que sentencia, a esa persona que abusó de ella. ¡Qué fuerte! ¿Qué forma de hacer una sinopsis cortita, sin contar mucho, pero dejando acá, queriendo más? ¡Qué locura lo que le pasa a Mariana! Pero es muy cierto eso, ¿no? De juntarte con la gente equivocada. ¿Alguna vez te llegó a pasar algo así? Sí, yo creo que en la vida realmente, ahorita no recuerdo exactamente qué momento, pero sin duda en toda nuestra etapa, pues pasamos por muchas amistades, ¿no? Desde la primaria, secundaria, y sí, de repente, pues son amigos que no te convienen, como diría la mamá, no son tus verdaderos amigos, no debes estar con ellos y juntarte con ellos, porque, pues sí, te jalan a cosas tal vez que no son buenas para ti, o también te ponen en peligro y te expones. Y yo creo que sobre todo, pues sí, es tener la confianza de contarle a tus papás la dónde vas, si no vas a hacer nada malo. Sí, es como, pues sabes que sí quiero faltar a la escuela y me quiero ir de pinta, pues ya mejor le dices a tu mamá y que ella te dé raya. Y que ella te lleva a sus papás. No, pero es que sí, es muy cierto eso. Además, la ciudad en la que vivimos no es una ciudad en la que nos podemos dar el lujo de no decirle a nuestros padres dónde estamos, ¿cierto? Sí, la verdad es que estamos viviendo, ya desde hace mucho tiempo sabemos que es una situación difícil, que hay peligro, que hay gente mala, que hay gente que te quiere hacer daño. Entonces, pues sí, ya sabemos, hay que cuidarnos, siempre tomar esas precauciones, siempre adelantarnos. A veces yo soy una persona que me adelanto de más de las cosas, ¿no? Pero siempre, sin duda, pues eso puede prevenir, incluso, pues justo salvar tu vida. Y mi maricho, y si yo te preguntara, así dos cositas o una cosa que tú ves en alguna amistad nueva que digas, de aquí no soy. Yo creo que tanto en las relaciones como en las amistades existen esas red flags, ¿no? Y uno se da cuenta, yo creo que lo principal que, por ejemplo, a mí me pasa mucho es esta parte de la vibra. Creo que la energía habla muchísimo y cuando, pues, estás empezando una amistad o empezar a salir con esas amigas que, pues, tal vez, sabes que no está bien a los lugares que van o a lo que están haciendo o a dónde te llevan, lo sientes. Entonces, creo que confiar en tu instinto, confiar en esa parte que dices, híjole, creo que es una red flag porque me está vibrando como que algo me dice que no. Hacerle caso. Claro, hacerle caso completamente. Y yo creo que la segunda, pues sí, tal vez compararte en el sentido de que, pues, tú cómo eres con tu familia, con tus amigos, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Y yo creo que en eso te puedes dar cuenta si una amistad, pues, definitivamente no es para ti. Pues ahí está, familia. Ahí están estos dos consejitos que les deja nuestra queridísima Marichu y Aramburo. Preciosa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, gracias, gracias. Y conmigas, los adoramos, los queremos. Les mandamos un besote. Y, pues, nada, esto fue una entrevista para el café más famoso de México.